El año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico declaró a México entre los países de más bajo rendimiento escolar en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias entre la población de 15 años. Asimismo, se informó que los alumnos de bajos recursos son los más afectados, ya que son más probables a presentar resultados de bajo rendimiento. De octubre de 2015 a la fecha, la organización informó que México está entre los cinco países que más redujeron el rendimiento escolar en matemáticas, al pasar del 65% al 55%, mientras que en Brasil disminuyó del 75% al 67%. Gabriela Ramos, consejera especial del secretario general y directora de gabinete de la organización, dijo que en México la probabilidad de tener bajos rendimientos en matemáticas es mayor para los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos. Atribuyó el ausentismo de los docentes como otro elemento que en México es relevante. Países como Brasil, México, Túnez, Turquía, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y Rusia lograron reducir el porcentaje de estudiantes sin el nivel mínimo en ese periodo. En el lado opuesto de la gráfica, nueve países redujeron ese porcentaje, entre ellos México, Túnez y Brasil, con caídas de alrededor de los 10 puntos porcentuales. La consejera dijo que existen muchos factores de riesgo, como el no haber tenido educación preescolar, el haber repetido algún curso, el mal comportamiento, una mala gestión de la escuela o una ineficaz política educativa por parte del gobierno. MBM Televisión.